bueno señores pues aquí estamos que os quería enseñar a compartir con vosotros una cosita que me han llegado a los reyes anticipados y quería quería que lo viera y quería enseñarlo y ya que hemos podido salir a ninguna unidad y lo vamos vamos a enseñar la mochilita carne al decir lo que estoy como un niño un niño sí con más contexto que vamos a tener la mochilita carne tenemos dos cañitas que ahora las voy a enseñar con sus dos funditas esto es el regalito que nos han hecho el portabobina un cubito para el cebo para el vivo y otra fundita de caña para las botas que tengo para el pietro así que mirad aquí lo voy a ir enseñando porque ya lo tengo más o menos lo he puesto aquí más o menos ya guardadillo las funditas para los carretes los xf los imán la parejita también tan fin y lo que me llegan mañana los hilos y tenerlo ya tenía el equipo mío me tocaba ya de renovar y mira los carretitos los xc vamos no hay no que lo conoceréis todo y eso pero bueno quería compartirlo con vosotros y enseñarlo vale la parejita lo que tenemos aquí otro portabobina otro portabobina a ver que tenemos que ir las las otras bobinas que vienen de repuesto más unas que tenemos que me recogió de relic vale bobinas red para el hilo fino así que bueno deciros que ya lo he comprobado algunos sabía y otros no yo estaba en duda y funcionan perfectamente no tiene cambio ni el botón ni el tapón ni nada y tenemos por esta parte tenemos la bobinita la verdad que estamos solo con el tiempo me recogeré otra bobinas porque este año si quiero yo como con esto del canal estudiando más playas playas mixta y eso bueno pues vamos a bajar vamos bajando el diámetro de hilo que siempre tengo un diámetro para piedra y igual tengo el 18 y este año intentaré de llegar a ver si llegó de aquí a verano con el 14 entre 14 16 vale compraré dos bobinas más debe tener 16 me iré adaptando al 16 y después daré el saltito otra vez a 14 a ver si soy capaz de aquí a ver el mismo vale más que nada con el objetivo de ir buscando las bocaditas y con los hilos y no hay que venir a esto por una parte la bobina a ver qué más tenemos por aquí la verdad es que vamos a ir a una pasada vamos a ir a una pasada y aquí tenemos el compartimento este tres cajitas tres cajitas para que podáis meter todo lo que queráis que yo no estoy publicitando ni nada y a mí nadie me da nadie simplemente estoy muy contento con ella una especie de neverita una especie no, una neverita una neverita una neverita vale, esto sería por aquí y también dos hilos oblivion ahora para los temporales que no tenía dos hilos oblivion por un lado otro porta bobinas para los carretes digamos los que tengo más antiguos tengo tres, cuatro bobinas que no tenía y para que vayan mejor vale para usarlo para las piedras un cubito pequeñito para los vivos vale, la verdad que está muy bien el cubito aquí podemos al pescado, le cambias el agua el manejable tiene su compuerta aquí para cogerlo pero cuando vamos a piedras tenemos, tienes tú de esto para meter el oxigenador que lo le pasa que al ser chiquitito es práctico porque si tienes dos piedras, dos cañas las piedras una distancia a otra y vais a cambiar vivo porque tienes que ir con el cubo grande entorpece mucho el día andando y eso un chiquitito de apañado es rápido está muy bien estas cocillas está muy bien esperemos que la hora que cojamos no quita el cubo porque si no voy a apañar vale y ahora voy a enseñar las cañitas a ver que las puedo sacar estas funditas a ver que estas funditas sonridas son sencillas pero yo las he recogido con un objetivo yo tengo unas fundas grandes que son las típicas de calón pero las grandes yo voy con sombrillas, refugio tal, esto entonces yo las he recogido y estas obviamente dentro de las otras como protección más que nada porque son duras las otras son blandas y que es verdad que los golpes de espalas anillas las cañas sufren entonces y después cuando queremos ir con un equipaje más liviano más rapidito pues nada te lleva la fundita la verdad que está muy bien muy bien de precio muy 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 bien de precio y se ven buenas la cremallera gordita está bien al precio que tiene muy bien y esta es la idea de meterlas a ver vamos a ponerla por aquí a ver si las puedo sacar a ver a ver refiero que no estoy enseñando ni a acá ni a la otra que el otro podría ver que en nuestra uniformidad no va a ninguna marca ni a nada simplemente porque me compraba a mí porque es la que me gusta y la estoy enseñando no es estuve mirando en otras marcas que no es no tengo yo nada en colegio mira no sé si se puede apreciar es que es la Finetic Skyline 420 XBR la verdad que la caña es preciosa hay una de gama media de gama media pero bueno tiene muy buena pinta y me lo ha aconsejado Johnny de Zuzcacín al estreso que seguí su página en Facebook que es un máquina y la página es la pasada y el tío sabe vamos sabe un huevo hablando claro y me lo ha aconsejado le di yo más o menos las prestaciones de lo que yo podía quería y tal y no dudo no dudo en aconsejarme y le he hecho casa la he recogido la verdad que la caña es preciosa tiene un azulito así preciosa el salón este y el punterito y el punterito con el híbrido así en blanquito y azul la verdad es que me encanta color precioso precioso nada estas son las cañitas es una pareja el otro cuadro no la había sacado en una doctoría son iguales las dos así que bueno esta tiene una acción a ver la acción que tiene yo no lo sé bien ¿dónde está? YouTube no lo ve ¿dónde está? ¿dónde está? en contra a ver hacían 113 250 ¿vale? la verdad está muy bien pesa 560 gramos la caña es muy bonita yo sé que es una cañita de gama media ¿vale? no la has tenido pero es la posibilidad de cada uno y yo estoy flipando ¿no? contento flipando así que ya digo el carretito las fonditas y me han llegado los reyentes de tiempo y bueno el día 8 vamos a ir a una quedada con Iván de GoFishing aquí le mando un saludito a una máquina y y vamos a ir aquí la estrenaré todo le tienen que llegar a los hilos mañana que los meteré ¿vale? y a ver como que estreno tiene ¿vale? y he comprado todo este equipo y bueno todo este equipo como han regalado una gorrita ¿no? ya está sin comentarios ¿vale? y ya ah esta es otra funda ¿vale? es otra funda igual que la otra que la he recogido para la FISIN Ferraris que tengo ¿vale? para cuando la FISIN Ferraris y las viales allá para piedras y esta para arenales y playas mixtas y la otra para piedras para el tema de la guerra dura que las otras cañas son duras son fuertes son buenas para eso son bonísimas y para tener para que vayan también con su fundita porque ya me he cargado la cerámica de una milla que la he podido poner y todo esto viene sufren mucho y empiezan que si los golpes y por lo menos que vayan más más protegidos ¿vale? con su con esto que también irá con los otros carreteres con los X así que bueno nada simplemente quería mostrarlo estaba contento y quería quería que les haya el investidur podéis dejarle algún comentario que os parece que os parece bien o mira pues yo creo que aquí te ha equivocado yo me hubiera comprado esto te hace falta esto mira pues debería de mirar esto ¿vale? y ya está espero que os guste nos haya gustado y sobre todo espero que que el día 8 podamos como podamos darle un buen estreno y y con alguna piecita metiendo en condiciones ¿vale? ya está simplemente quería mostrarlo eso como no he podido salir a pescar y estoy bueno porque ya quería esperar a los hilos para poder para poder meterle los hilos nuevos digo no había empezado ya otra vez con los carreteres bien porque yo me conozco con la ansia de ya así que me he tranquilizado y hasta el domingo no iré ¿vale? hoy es martes y hasta el domingo no iré lo prepararé esto bien para ya te digo para la piedad así que ya está no sé si alguno había tenido la cañita y queréis dejarme o darnos unos consejitos oye mira pues no la uses aquí o ten cuidado con el plomo que si le meten mucho plomo o cualquier fallo que le veáis o cualquier cosita buena ¿vale? así que ya está lo dicho ya ya conectaremos dominguito haremos un vídeo ¿vale? vamos a grabar la quedada y ya lo enseñaré ¿vale? un saludito a todos venga un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos